muy buenos días mi bella gente mis bellas amigas un día más con aura maría podría entrar en sus casas y que más ahora con nieve pues les está reportando a mis bellos hermanos salvadoreños que nunca han visto cómo cae la nieve ahora van a ver van a aprovechar mis chiquitinas las necesitas pues por eso quería grabar este vídeo mi bella gente para que aproveche la belleza en tiempo de que neva mi amor enseñarle los pinos que ahora están súper súper este lleno de nieve mi bella gente esto es lo que le vamos a grabar ahora la primicia las noticias de washington dc ahora la va a traer la señora aura maría entonces con esto vamos a entrar a sus casas acompáñenme saben mi bella gente lo a quien está feliz es la nala ahora nala y simba van a ser los protagonistas de la nieve vamos a llevarlos abajo mi bella gente con mucho cuidado porque esto está lleno vamos a llevarlos a que vayan a poner a llamar para que se pueda apreciar mire mi bella gente a los pinos ahora están blancos hoy no están verdes mi bella gente migre este segundo o ya tercero de tercer día de enero ya mi bella gente tanto como de enero del año y mire si puede apreciar esta es la bendición que ha venido mire para la la nala y simba es para ellos eso es fabuloso ellos este no entienden no alcanzan a entender de dónde la nieve viene verdad así que para ellos es una gran sorpresa y le gusta correr en la nieve este que viera que divertido son estos perros mire la toda sorprendida que no hay no mira a dónde está el simba ya se le perdió mira la nala a buscar al simba va voy a ir a mi bella gente a buscar una palita que tenemos en yo creo que mi esposa las ha guardado por acá porque si apreciado el deck está súper lleno de nieve y necesitamos tener una una pala para a embotar esa nieve todo esto me toca hacer a mí mi bella gente cuando mi esposo no está y limpiar el traigo en lo de la entrada y todo eso bien acompáñate vamos a ver si es que hay una pala ok ok mi amor con los perros bueno y y y y y y y y y mi bella gente acá tenemos nuestras falas voy a bajarlas porque ya lo van a hacer de útil para este tiempo es necesario que tengamos estas cosas mi bella gente porque si no, no podríamos no podríamos lograr salir del dedo hay para allá mi amor me puedo apreciar mire como está es imposible que todo mire como está andale mi amor para ahí mire la entrada de nuestra casa ya venimos los carros si puedes apreciar nuestros carros que están súper llenos de nieve si va basta este mire pero mi papá si se ha ido al trabajo Manuel si se fue al trabajo pero espero venga pronto porque si mira como está todo todo lleno de nieve mira mami muéstrales esos pinos que son los únicos que se pueden apreciar así que esto está terrible mi bella gente ahora vamos a necesitar un chocolate un café caliente yo pienso hacer sopa de de pancita para la cena y créame mi bella gente que ahora me toca la tercera vacuna y yo no sé cómo voy a salir en este tiempo tan tan feo que está mire está súper súper sabe mi bella gente hermosa del salvador que ahorita usted no siente frío el problema es cuando se quede mucho tiempo aquí afuera esta nieve este hielo quema las manos o cuando se pone muy helado usted siente que las orejitas se le quiebran por eso hay que cubrirse bien venite mi amor toma para allá mire pues mire mi amor yo digo cómo vamos a poder salir si se va a poder entonces lo que le quiero decir mi bella gente que los toca limpiar mire toda esa calle hasta allá bueno mi bella gente hermosa yo con esto voy a voy a poder entrar a sus casas en este día Dios me lo bendiga que este año nuevo sea de bendición en abundantes bendiciones para ustedes los quiero se despide de su amiga Aguramaria hasta chau corre Nala corre vamos 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 Nala a mire 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 o mire 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 No vamos, no vamos.